y que pasa gente cuando en un nuevo video acá nos encontramos en Brawl Stars bueno vamos a jugar Brawl Stars hace un montón que no lo jugamos se mamá de wey se me mueve wey eee me sentó a la tienda me mamó miren lo bien y me fue con sonido se lo hizo así nomás wey nomás me moja acá el volumen bueno así es como un jugo pero es que con esto no sé si se puede así es muy jugo así es como un jugo más me mueve así es como un jugo más me mueve así es como un jugo más me mueve huele 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 hue ¡Aaah! ¡Pepaladísimos! Para meterle tu extra piñal Pueden ver, cuidado, que mamá arries ¡Estamos muertos! ¡Estamos muertísimos! El único que les he decir es que... es que... es que... es que... es que me pasé chingar a tu madre Hay que chingar a tu madre Quiero nunca a una puerta, tranquilo Hay que chingar a su mamá No, 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 no Con esta tontería ya... ya no, ya se pasaron de jodidores ¡Uy, qué tu madre! ¡Esta tela vas a meter por ahí! ¡Ah, bueno! ¡Por lo menos dos copitas! Eso es bueno, ¿no? Vamos a volver a la sala, me parece que... Me ha subido el nivel, ¿no? Te voy a tomar hoy A ver, a ver, a ver Yo no sé por qué la skin que menos uso es Bea Hay gente que desea tener a Bea Pero yo no la uso porque soy un... Vale, vale No me voy a comprar y lote de reacciones Yo pensaba que iba a ser algo mucho mejor Que se podían usar en las partidas Estaba a punto de comprármelo Pero... Hasta cuando vi un video Porque no estaba... No sabía que hacía Pero me fijé en un video Y miren lo único que hace Miren, miren es lo único que hace Solo te pueden tocar esto, wey ¿Por qué voy a querer eso en el boticono de la sala? Si yo ni carajo lo uso Vale, el que más me mola es León Vamos a poner un poco Ahí nos estamos creando, eh Y acá una Bea Ahí está Ahora salir del código Bueno, vamos a subirlo a poco rango 17 Sí, a 17 Sí, a 17 Vale, estoy más que muerto Estoy frito Estoy chupuré No sé por qué me raro gasto una botica Mira, esa Shelly hay que matarla No sé cómo hacer Porque si no nunca voy a recuperar mis... Mis pantitos Malditos 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 Extra frita Es un pozo extra crudo Es un pozo extra crudo Es un pozo extra crudo Malditos 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 Atención Malditos 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 Bueno, si quieren agregar de amigo, aquí lo tienen Tweet Acá arriba Como yo pongo A ver, este gasta Bueno, pero nomás que vamos a sacar esto Antes de que YouTube me borre el maldito video Vamos a cambiar el skin Me voy a poner una de que tenga alguna misión Esta 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 Vamos a ponerle Le vamos a meter Una estrella Así te va a dejar león Chiquito Madre Yo no lo mismo estoy viendo En el cual Y veo que no se me están saliendo lágrimas Él sabe que se me estaban saliendo lágrimas Pero no Creo que muchísimo Mucho No le vamos a joder madre Acá Tú vas a valer madre No estás partida Ni nada Madre Bueno, hasta acá Ha quedado el video ¿Por qué creo yo? Creo yo No sé si soy criolla Este video va a quedar muy largo Y yo voy a quedar en espacio Hasta la próxima Saquen el video Antes de que los coma Chau 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 Chau